Día de fiesta en tu altar Somos invitados a tu mesa Nos alimentas con tu pan Y con tu palabra de hermandad Hoy Señor, todos los hermanos Vienen a tu lado Y en oración piden perdón Cantan la resurrección Día de fiesta en tu altar Somos invitados a tu mesa Nos alimentas con tu pan Y con tu palabra de hermandad